El martes con Natalia Bochestrada, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y hoy con qué vamos a arrancar? Bueno, en realidad hoy la verdad es que se me ocurrió traer un tema para reflexionar, ¿no? Más que hablar sobre un tema, una reflexión pero muy importante. A mí me pasa esto de que pasan los años, ¿sí? Y todo el tiempo cuando llega un periodo de vacaciones o etapas festivas, todas las personas que están transitando un proceso de aprendizaje para aprender a comer por el motivo que sea, ¿no? Porque quieren tener mejor calidad de vida, porque tienen algún desorden metabólico, una enfermedad oncológica o por lo que fuera. Se encuentran con estas situaciones, digamos, aparece un fantasma de ideas, de comentarios, de juicios, de creencias, de emociones que muchas veces son propias y otras veces es de otra persona que lo trae, ¿no? Como ejemplo, digamos, porque esto hay infinidad, para que todos podamos ubicar de lo que estoy hablando, se me viene esta cuestión de la voluntad. Muchas veces cuando nos estamos cuidando hay personas que dicen, no tengo que tener voluntad para lograr sostener en estas vacaciones, o bien lo recibimos de otra persona, ¿no? Lo escuchamos diciendo, tenés que tener voluntad, porque si no cerrás la boca no hay posibilidades de bajar de peso o corregir lo que hubiera que corregir. Otras veces es al contrario. En lugar de decir, tenés que tener voluntad, muchas veces escuchamos juicios como, por ejemplo, bueno, si te cuidaste todo el cuatrimestre, un bocadito que te va a hacer, ¿sí? Un permitido. Un permitido que te va a hacer, no seas obsesiva. Digamos, esto es como, es una cosa que se escucha frecuente, yo lo escucho en mi experiencia personal y lo escucho a través de pacientes. La verdad es que es tan complejo el decidir qué comer, que si nosotros a esta complejidad le sumamos toda esta carga, ni hablar de las emociones. Las emociones, lo mismo que transitamos propias o que transitan aquellas personas a quienes le hacemos estos comentarios. Hay miedo respecto de podré, no podré, qué va a pasar, preocupación al lugar donde voy, tendré los alimentos que quiero, incertidumbre, bueno, fantasmas, ¿no? De enojos. En determinados momentos iba bárbaro, pero ahí después no pude volver, entonces hay enojo, frustración. La verdad es que aparecen estas situaciones, son muchísimas las cosas que atraviesan, atravesamos las personas que queremos ocuparnos de tener una alimentación saludable, ni hablar si además hay algún proceso de salud o enfermedad. Entonces, lo que quería compartir es un poquito qué tan complejo es decidir qué comer, para que todas aquellas personas, cuando es con nosotros mismos, que seamos mucho más compasivos, es importante entender que es un proceso de aprendizaje. Y cuando es de otras personas que lo emiten a personas queridas, que la verdad es que puedan pensar y entender la complejidad que tiene, porque si lo que vamos a decir no suma más que el silencio, debemos callarnos, ¿sí? Bueno, más o menos, por supuesto, lo voy a hacer lo más resumido posible, pero aunque sea presentar títulos, para que podamos dimensionar la complejidad que ocurre cada vez que tenemos que elegir qué comer, que se estima son alrededor de 250 veces por día. Hay cinco sistemas, como si fueran centros, digamos que gestionan, o sí, gestionan el comportamiento alimentario, y están de alguna manera jugando una pulseada, a ver quién gana esta batalla, ¿no? Hay un único sistema que es un sistema consciente, cognitivo, quien lo gestiona es la corteza frontal, que está a cargo de funciones cognitivas básicas y complejas. Dentro de las básicas está la atención, la sensación, la percepción, la memoria, pero que cada una de ellas va a condicionar diferente qué elegir y qué no. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un entorno seguro, estar en mi casa, que estar en un lugar que no es mi casa. No es lo mismo 100 gramos de un alimento en un plato así, que en un plato así. No es lo mismo una porción de pizza que tres tiritas de pizza. No es lo mismo algo que evoca de mi banco de memoria una experiencia de placer, que algo que no. Es decir, no es lo mismo comer consciente sin distractores que llena de distractores. Solo por nombrar ejemplos que condicionan las funciones cognitivas básicas. Dentro de las complejas, lógicamente, bueno, acá hay muchísimas, pero sí está la toma de conciencia, aprender a tener un control inhibitorio, anticipar conductas, tener conductas simuladas. Todo esto se aprende durante este proceso de aprendizaje, pero lógicamente es muy complejo. Este sistema consciente es solo uno y está como en esta puja contra cuatro sistemas que son absolutamente inconscientes. El primer sistema es el sistema homeostático, un sistema que lo que se ocupa es de mantener el balance interno, es decir, registra todas las señales interoceptivas, si hay un déficit calórico, si hay un déficit de nutrientes, si hay una hipoglucemia. Digamos, cualquier déficit que haya, lo que va a hacer es encender la señal de hambre. Va a generar un cambio en nuestro perfil hormonal para dar respuesta y resolver esa situación. Mientras todo está dentro de un margen de estabilidad, decimos que el cuerpo tiene un estado de confort metabólico. Hay un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo metabólico. Sin embargo, cuando comemos, digamos, de más, por ejemplo, hay una hiperglucemia o hay algún déficit de nutrientes, estamos por encima o por debajo de esa zona, hay un estrés metabólico, donde el cuerpo sufre un máximo esfuerzo con un mínimo rendimiento. Eso va a hacer que todo este sistema homeostático que esté intentando mantener el balance esté en desorden. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si en esta situación donde yo les comentaba de comer un pedacito, ¿qué te va a hacer? Para alguien que viene haciendo un proceso complejo, come un bocado de esa porción de torta, así que estaba en la confitería, inmediatamente va a subir el azúcar en forma brusca porque son azúcares simples y va a producir una hiperglucemia. Esa hiperglucemia, como se sale de la zona de confort metabólico, va a generar una hipoglucemia reactiva. Lógicamente, en forma inmediata, se va a encender el centro del hambre. Entonces, ese bocadito que creía poder comer ya no puede porque empieza a luchar contra su propia química. No es una cuestión de voluntad, sino que químicamente está dispuesto el cuerpo para comer más. Otro de los sistemas es el sistema hedónico. Es un sistema que responde justamente al opuesto, a señales héteroceptivas. Es decir, todo lo que vemos, oímos, escuchamos, pensamientos rumiantes, fantasear con alguna comida en particular, buscar recetas de, pasar por una panadería y sentir un aroma en particular, ver una gráfica de algo, leer una carta en un restaurante. Todo eso lo que va a hacer es anticipar una recompensa. Este cerebro, que forma parte, está gestionado por el cerebro límbico, lo que va a hacer es, como anticipa una recompensa y es un cerebro primitivo, no va a haber ninguna otra prioridad para este cerebro. Va a reaccionar por instinto, porque entiende que placer es supervivencia. Y entonces va a activar un montón de respuestas para asegurarnos que comamos eso que tenemos frente, o eso que busquemos aquello que estamos imaginando. Entonces va a activar, digamos, la memoria sensorial, vamos a empezar a insalivar, vamos a empezar a tener la sensación de una química circulando en el cuerpo que anticipa esa experiencia de placer. Va a activar nuestra memoria motora para que nos movamos al alimento que produce placer. Va a apagar la corteza frontal, porque este cerebro no quiere que pensemos. Va a aumentar la saliencia, es decir, que por más que yo me quiera distraer con otra cosa, entre una y otra va a estar apareciendo el fantasma de esa comida que tengo deseo. Y si lo logro, digamos, si este cerebro primitivo logra su cometido, que es comer ese supuesto bocado, la recompensa, el objetivo que tiene es amplificar el deseo. Entonces ya no solo tenemos por esa porción de torta, la insulina alta, con el, digamos, un hambre, un pseudo hambre estimulado por el sistema homeostático, sino que con la dopamina alta y este deseo amplificado tampoco podemos pensar y tenemos como un estado de alerta permanente. Por otro lado, otro sistema primitivo es el sistema que tiene que ver con el entorno social, como nos condiciona, que en estas situaciones, en una situación festiva, en unas vacaciones, lógicamente, que es por fuera de nuestra rutina y entonces estamos condicionados por otras cosas. Y por último, el sistema del estrés. Este sistema lo que hace es aumentar el cortisol, el cortisol aumenta la insulina, además de otras hormonas, que lo mismo van a evocar el recuerdo de experiencias placenteras y van a estimular el centro del hambre. Es decir que en este momento que nosotros tenemos un juicio con nosotros mismos, si esto tengo que tener voluntad o lo tenemos con otro, tenés que tener voluntad o lo incitamos a que coma, ya es demasiada la lucha interna que tiene, la complejidad de lo que está atravesando químicamente y resolviendo, digamos, a través del sistema nervioso para que nosotros le carguemos una cuota extra con un juicio, con una emoción, etc. Así que, bueno, para mí era importante traer esto para decir que debemos entender qué hacemos entonces en estas situaciones. Bueno, lo mejor posible, como siempre. Todo aquello que nos pase, lo que logremos resolver, hay que celebrarlo, sin duda, porque va a hablar del proceso de aprendizaje que estamos transitando. Y aquello que no logremos resolver, bueno, entonces lo tendremos que traer para reforzar, ¿sí? Como si fuera un músculo, tendremos que trabajar más el área cognitiva para poder, en una próxima instancia, poder simular estas conductas, tener mejor control inhibitorio, asegurarnos determinadas cosas para estar más atentos, evocar de nuestro banco de memoria experiencias de estas características que logramos superar, ¿sí? Pero es muy importante que hay cosas, entender que hay cosas que hay que aceptar. Estos programas biológicos que están impresos en nuestra memoria evolutiva, no podemos, digamos, no queda otra que aceptarlos, ¿sí? Lo mismo que las emociones, cargarnos de miedo, enojo, frustración, culpa, no nos resuelve nada, nos complejiza la carga tensional. Las emociones las produce el cerebro límbico y no tienen nada que ver con la razón, ¿sí? Con nuestra corteza frontal. Entonces, tanto las emociones como estos programas biológicos primitivos debemos aceptarlos y sí empezar a trabajarlo cognitivo, ¿sí? Empezar a trabajarlo identificando cuáles son como aspectos más débiles que cada uno, de acuerdo a su fenotipo, a su tipo de comportamiento alimentario, tiene que trabajar. Lógicamente, todos tenemos un tipo de comportamiento diferente, hemos mencionado que hay comedores que son más emocionales, otros nocturnos, otros mecánicos, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que cada uno tiene que hacer? Pero la energía, en lugar de estar cuestionando e indagando todo el tiempo las emociones que de ninguna manera podrían resolverse, debemos usarla para lograr optimizar funciones cognitivas superiores y entonces recuperar ese estado de libertad para elegir qué comer, ¿sí? Y hacerlo, como siempre, lo mejor posible. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por, bueno, por esta reflexión, este consejo también en este contexto de vacaciones. Así que, bueno, nos reencontramos el martes próximo. Exacto. Bueno, Américo, ¿nos vamos a un corte? Dale, volvemos en un ratito con más encuentro informativo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!